Las ojeras pueden surgir de la falta de sueño o también del estrés, constituyendo todo un dolor de cabeza para algunas mujeres. Hoy en Alfombra Roja te traemos algunos consejos fáciles y rápidos que te ayudarán a luchar con estas. Nuestro rostro es un tesoro muy preciado el cual debemos de cuidar, ya que es el encargado prácticamente de dar nuestra primera impresión. Realizar una rutina diaria de limpieza le ayudará a eliminar las manchas o impurezas. La piel del contorno del ojo es más fina y delicada que el resto del rostro. Las ojeras son una alteración de la coloración de esta delicada zona del contorno, donde los vasos sanguíneos son más visibles por lo transparente y fina que es la piel. Un dato curioso es que estas pueden ser hereditarias. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen a hacerlas aún más visibles, como el consumo de alcohol, el tabaco o la falta de sueño. Los malos hábitos de limpieza fácil pueden empeorarlas. A continuación, te brindamos algunos consejos que te ayudarán a evitar que este dolor de cabeza aparezca en tu rostro. 1. Limpieza facial. Una adecuada limpieza sirve de acondicionamiento y preparación para una mejor absorción de los productos. Al igual que es imprescindible dormir, porque si no descansas, las horas suficientes, que son entre 7 y 8, no solo no mantendrás un buen aspecto físico, sino tampoco mental. 1. Ten cuidado con la sal, ya que favorece la retención de líquidos. 2. Alimentación equilibrada. Los alimentos naturales son los mejores para el organismo y repercuten en el estado de la piel. En tu rutina diaria, recuerda incluir activos antioxidantes, hidratantes, despigmentantes y descongestivos. Aunque se aconseja beber alrededor del litro y medio al día, recuerda que en función de la actividad física y genética de cada persona, quizás debes beber más. La buena hidratación es fundamental en la piel. Los tratamientos para regular la vascularización y la estimulación de la circulación requieren menos tiempo para ver los resultados. Aún así, necesitan de la constancia en la aplicación día y noche. Los tratamientos naturales, como las mascarillas, también son una herramienta ideal para conservar una buena apariencia de tu cara.